¡Hey! Bienvenidos a Organicrama Guitars. Aquí os vamos a presentar la nueva línea de amplificadores que hemos traído, que se llama Tone King. Por un lado el Imperial de 20W, 12V, Lead Channel, Rhythm Channel, Reverb y Tremolo. Y por otro lado tenemos el Metropolitan, el modelo de gama más alta, 40W, 4,6V, interesante el Output Power, que son unos atenuadores que van con el potenciómetro. Podemos ir trabajando directamente con la etapa de potencia, desde 0,5W hasta 40W. Y después el mismo concepto, Lead Channel y Rhythmic Channel. Voy a ir haciendo una demo, voy a ir cambiando de canal, botón interesante que la gente pregunta, mid-byte, que realmente te juega con las frecuencias medias del amplificador. Entonces está guay con las Stratos, yo suelo ponerlo bajito y con las Les Paul lo suelo subir un poquito más. Reverb muy buena, limpio muy bueno de los dos amplificadores, muy Fender antiguo, viejuno. El Tonekin suena como un poquito más auténtico, podríamos decir, más clásico. Y el Tonekin ya es un sonido más redondo y grande, el modelo Metropolitan de Tonekin. Y bueno, ahí vamos a haceros la demo. Gracias. 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 Gracias.